El Mundo Exterior Nos condenarías a una guerra sin fin Prefiero eso a ser el perrito faldero de Luka ¿Acaso tu inquilito padre no te enseñó que la guerra es el último reto? No te olvides de eso, general Nos reunimos una vez más para honrar el legado de mi difunto esposo Y dar continuidad al torneo que creó con tu alor Luka Emperatriz Indel Conozcamos a tu campeón El campeón de la tierra es rey de mi malestar ¡Ja, ja, ja! ¡El campeón! ¿De la tierra está más flacucho de lo habitual o es mi impresión? Se ganó su lugar por encarnar las mejores cualidades de los cantantes de la tierra Esto para el siguiente oponente ¿A quién me enfrentaré? Destruiremos a tu campeón, Luka No saboreará la victoria ¡No saboreará la victoria! ¡No saboreará la victoria! No saboreá la victoria ¡Ah!